Mi cantar, mi canto es un lamento Ay, porque estoy enamorada Y no soy correspondida Destrozada Estoy por dentro Un cigarrillo me acompaña al abismo Igual que tú no tengo suerte en el amor Amar a ciegas se quita poder Pon en riesgo al corazón dañando sentimientos Un lunes se marchó a las seis y veinticuatro Yo dormido de mí no se despidió Y hoy derramo cada lágrima en tu pecho No eres él pero quiero un beso Te insito Aliviarnos las peras y curarnos en la cama Te admiro Baby, si haces que lo olvide después de que vuelva mañana Te aseguro Papi, seré el pañuelo Mata la angustia aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Seré la cura Quiero tu cuerpo Escucha las palabras Escucha las palabras No hubo mensaje ni hubo una nota en la mesa Él solo dejó su poloche Amar a ciegas se quita poder Pero esta noche Pero esta noche nos elevamos pa'l cielo Te insito Aliviarnos las peras y curarnos en la cama Te admiro Baby, si haces que lo olvide después de que vuelva mañana Te aseguro Mami, seré el pañuelo Mata la angustia aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Seré la cura Quiero tu cuerpo Es evidente que pasamos por lo mismo Pero nadie moría por amor Esta noche ven, repúbiate en mis brazos Ves, quítate con rabia apasionada No es casual que nos hayamos encontrado Te insito Aliviarnos las peras y curarnos en la cama Te admiro Baby, si haces que lo olvide después de que vuelva mañana Te aseguro Te aseguro Mami, seré el pañuelo Mata la angustia aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Si eres la cura Quiero tu cuerpo Te insito Aliviarnos las peras y curarnos en la cama Te admiro Te admiro Baby, si haces que lo olvide después de que vuelva mañana Te aseguro Para mí, seré el pañuelo Mata la angustia aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Si eres la cura Quiero tu cuerpo Papi, dame un consuelo